¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta revisión de media hora de Noticias Express. Trece personas han muerto en lo que va de este fin de semana largo en accidentes de tránsito. Según la información entregada por carabineros, seis de las víctimas fatales se debieron a atropellos. La mayoría de los accidentes se han registrado en zonas rurales y debido al manejo imprudente de los conductores. Desde el viernes, 175.000 autos, según las informaciones oficiales, han salido de Santiago y se estima que durante las 18 y las 22 horas de este lunes se registre la mayor cantidad de vehículos que retornen a la capital.